¿Qué tal amigos? Es Citecuentos por Alejandra Bonillo, una vez más con ustedes. Nos encontramos en esta ocasión con Eduardo de Rivera, dominicano de La Romana, pero que en estos momentos se encuentra con el conjunto de Panamá. ¿Cuándo supiste que ibas a enfrentar a Dominicana? No, tú sabes que eso es una adrenalina muy fuerte y cuando te dicen que tú enfrentas un equipo bueno, imagínate, Siri, Osuna, Ejo Tigre batean y tú sabes que hay que atacar, pero siempre se encuentra en el equipo de Panamá, Luis Ojo, una persona que ha dirigido en la pelota invernal dominicana y de mucha calidad, ya antes habías trabajado con él en grandes ligas, ¿qué es la experiencia? Muy buena persona, le da buenos tratos a los peloteros y cosas como esas. ¿Has visto acción en la pelota invernal dominicana? Todavía no he tenido la oportunidad, tuve yo un equipo aquí, pero nunca tuve la oportunidad de jugar con ellos. Arriba y seguimos para adelante. ¿Te gustaría tener esa chance de ponerte un uniforme de un equipo de Panamá? Claro, esa era, ¿cómo te digo? Cada dominicano quiere jugar en una liga invernal, sea aquí, en el país o donde sea, lo importante está en el juego. Líder de ponche y de efectividad en Panamá. Sí, orgulloso de eso, todo el tiempo, ¿cómo te digo? Siempre enfocado en eso y tratar de hacer lo mejor de mí. ¿Cómo defines tu experiencia en la Serie del Caribe? Una experiencia muy buena, la adrenalina de personas que estaban aquí en el público, tú sabes, uno primera vez pichando así en su país, ¿me entiendes? Es difícil, pero nada es posible en la vida. Bueno, esto ha sido todo con Eduardo Rivera, muchísimas gracias. Si te cuento es por, dale like y comparte.